En Mérida, 105.1 en Margarita Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo Onda, la superestación Así somos La, 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 la Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tampa eso por Onda, la superestación. 3.06 minutos, 7 pasa el reloj en Onda, la superestación. ¿Para qué ya no están? Mire, yo les decía para que yo no estoy. Yo no estoy para tener estos momentos en los cuales uno está en la mayor ilusión, viviendo un momento bello, viviendo un momento bonito, viviendo un momento de orgullo, etc. Y de repente algo te saca de la realidad. Les explico, estoy esta mañana en el Samil de la Candelaria porque mi hija insistió que había que comprarle el regalo a la amiguita que tiene el cumpleaños ahorita en el Samil de la Candelaria. No me pregunto por qué. Mi sospecha es que ella era la que interesaba en ir a ver la tienda. Compró cualquier cosa, pero tiene dos o tres cosas ya anotadas en la cabeza de esa tienda. Pero lo importante es que me paran en la escalera mecánica para una muchacha de, le voy a decir, como unos 25 años, y me dice, profesor, usted no sabe lo importante que es para mí cada vez que veo sus videos, cada vez que lo escucho. Siempre me hace pensar. Y yo me siento en el aire. Yo me siento levantado, alzado, es decir, reivindicado en mi insistencia de hacer lo que algunos han llamado horriblemente humor inteligente. Pero en ese momento mi hija Alma, volteo, me está mirando y me dice, papá, ¿tú estás seguro que esa muchacha sabía quién eras tú? Mira, yo ya no estoy para eso. En la producción, Isabela Castrillo. En el control técnico, Jeremy Oviedo. En la coordinación de producción, teniendo conversaciones con Bernardo Briceño, Teis Morales y María Gabriela Ordaz. Cefatura de producción, Darkling Rodríguez. Herencia de producción, La Furia Luchitana. Michelle de Sousa. Nos pueden escribir a arroba circuito onda, arroba profesor Briceño y arroba la serie en Twitter. En Instagram también hay un WhatsApp. Hay un WhatsApp. Pueden mandarnos la nota de voz de su vecino. Una consulta emocional, que ya viene el jueves para las consultas emocionales. Una foto de dónde están haciendo en este momento la siesta, viendo el programa, oyendo el programa. Todo eso al 0424-293-1706. 0424-293-1706. Qué raro que esto no esté en cadena, este balance del CNE. Es raro. En todo caso, también estamos en mundour.com, en YouTube, Mundo R en vivo y en Spotify. El canal es Ya no estoy para eso. Y quédense ya, porque después de que les digamos nuestros anunciantes, tenemos algo muy especial para ustedes. Muy, pero muy especial para ustedes. Este programa es presentado por... En Inter, estamos constantemente innovando y mejorando. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Luxury Armor, los más altos estándares de calidad para el blindaje de tu vehículo. Síguelos en arroba Luxury Armor en Instagram. Hace va el día, hace va la noche. De Laboratorios Balmorca. Desde 1959, Ciencia con Conciencia. Arroba Balmorca. Doctor Toro Parilli. Acércate al cambio que tú mereces. Arroba Doctor Toro Parilli. KFC, siempre original. Dos comediantes, una opinión. Mariela Celis y el profesor Briseño. Ya no estoy para eso. Por Onda, la superestación. Tu amor finito Se acabará Tu amor finito Qué lujazo a las 3 y 10 de la tarde los invitados que tengo en este momento. Kevin Johansson y Liniers, quienes vuelven a Venezuela tras 12 años de ausencia con el Tour 2024, con el cual han recorrido buena parte del mundo con un espectáculo lleno de canciones y de dibujos. Y aquí hay que aclararle a los neófitos, a quienes hayan vivido debajo de una roca, que a su vez estaba debajo de una pirámide antigua estos últimos años. Liniers y Kevin Johansson tienen una colaboración interesantísima, siendo el cantante y Liniers artista y dibujante, en la cual, mientras se da el concierto, Liniers se pone a dibujar allí y ocurre una interacción entre dos géneros que no son tan cercanos, aunque habría que decir que en los últimos años ya uno no ve conciertos sin la aparición de gráficas, animaciones, etcétera, de todo tipo. Yo que estuve ahorita en el de Karol G, también estuve en el de Zapato 3, en el de Desorden, todos han hecho un esfuerzo enorme por la parte visual. Sin embargo, es importante hablar aquí de las funciones que van a tener el 6 y 7 de abril en el Centro Cultural de Arte Moderno en la Castellana. Me callo la boca y le doy la palabra a estos dos grandes. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo andas? Buenas tardes, ¿cómo va? A mí me parece importante arrancar partiendo de algo que escuché en una entrevista en la cual Kevin Johansson, Kevin, decías que el reggaetón no tenía la culpa de ser el primo un poquito raro de los géneros musicales, que era un género musical que, bueno, que estaba por allí. Y yo me hago la pregunta, si el reggaetón es un primo lejano en un género musical, ¿cuál sería el reggaetón del dibujo o cuál sería el reggaetón de las artes visuales? Y esta pregunta es para el Niers. Y es posible que la historieta. La historieta, pero hay muchas historietas. Las historietas han sido llevadas, tú dirías que unos X-Men o unas historietas ya de las más viejas. Yo espero que el reggaetón en algún momento sea tomado en cuenta como en esto últimamente la historieta, porque la historieta en el fondo ahora pareciera que, uh, X-Men, uh, se la está como resignificando y aparecen las novelas gráficas y todos decían, bueno, la historieta ahora, y Humberto Eco decía cosas de la historieta. Pero durante 70, 80 años la historieta era para niños y aventuras y chistes, ¿no? Y ni por milagro aparecía una mujer dibujando una historieta. Y era realmente una cosa medio acotada, muy popular, muy, muy popular, pero con espacios muy reducidos donde moverse. Y por ahí el reggaetón está un poco en ese espacio en donde tú que estás bien buena, ta, ta, ta. Y, bueno, sería lindo que le den el espacio grande también a esos músicos, como nos dieron en la historieta, porque la popularidad es innegable. Es innegable, es innegable. Lo que pasa es que yo tengo un amigo, profesor de semiótica, ya que citaste a Humberto Eco, que dice que la razón por la cual la historieta ha prosperado tanto, X-Men, etc., es porque la adolescencia se ha prolongado cada vez más. Es decir, nosotros vemos a señores de 40 y pico de años comprando una Xbox y jugando pico hasta las dos. Es un error de tu amigo, porque ahí está el problema, ¿no? Es pensar, bueno, somos como, claro, todos la adolescencia infinita y tal. Pero en verdad no es eso. En verdad es que a la historieta le dieron un espacio que no tenía antes. No encontraron una historieta como Maus hace 50 años o 40 años. Entonces, es que realmente no se le daba el espacio a los artistas, que fueron increíbles en su momento, y la libertad de poder usar la historieta como los directores de cine usaron el cine. Porque son casi primos hermanos el cine y la historieta, y de hecho son gemelos. Pero esa libertad no se le daba. Ahora sí se le da. Entonces, no es que se extendió la adolescencia, que seguramente sí, pero realmente se volvió una manera mucho más compleja e interesante de contar historias en los últimos 30 o 40 años. Y uno de los argumentos también allí es que la historieta sigue conteniendo los arquetipos clásicos que al fin y al cabo han movido todo tipo de historias desde la Biblia hasta el Quijote. Sigue estando el hombre frente a las circunstancias. ¿Cuáles son los arquetipos que hay que tocar cuando se hace música? Y entonces le damos la palabra a Kevin Johansson. No, bueno, eso es algo muy personal, ¿no? Lo único que puedo agregar es que el reggaetón es hijo o primo lejano o cercano del dancehall jamaiquino, ¿no? Cuando se hacía el limba, el limba, el limba, el don gando, el don gandotai, 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 el don gandotai. Eso era el dancehall jamaiquino que yo bailaba hace 30 años, ¿no? En Nueva York. Y después vino el general, el dominicano, y cantó ese género en castellano. Y ahora el género más escuchado y la lengua casi más escuchada en la música es la lengua castellana, ¿no? El español. Increíble, ¿no? Un gran logro. Más allá de que hay muchas letras que dicen, mami, dame lo bueno. Bueno, hay que empezar a enseñarle a la gente el castellano por lo básico. Recordemos que nuestros libros de aprender lectura eran ese niño es Fidel, ese niño, y entonces ya Mafalda salía y decía, ese niño es un tirano. Pero se empieza por lo básico. Hay que empezar por mami, papi. No se les enseña la palabra completa porque es muy compleja. Por ejemplo, una de las cosas que me sorprende es cómo tú puedes truncar una palabra para que rime y decides desechar el son de corazón y Cora rima con Explora. Y tú dices, bueno, pues yo no sabía que se podía hacer eso. Yo escribí toda una obra de teatro hace muchos años en verso y hubiera tenido el recurso de picar palabras y no te quiero contar, me hubiera ahorrado la mitad del tiempo y la mitad de las canas. En el caso de ustedes tienen muchos años juntos y habría una pregunta que es si el público ha cambiado, si va apareciendo un nuevo público, si eso los ha obligado o los ha invitado a explorar nuevas cosas en su colaboración musical gráfica. Sí, digamos que no. Por supuesto que el público es lo más importante y lo más trascendente en la interacción porque es para quien lo hacemos, o sea, nosotros hacemos algo para conectar con el público y a mí me gusta pensarme como un artista que no soy ni tribunero, ni populachero, tribunero decimos en la Argentina, para la tribuna, ni snob, mucho menos. O sea, no eres ni el Luis Miguel que no dice nada, sino simplemente sale y canta y agradezcan que vine y canté, ni eres el que pasa mucho en los conciertos de reggaetón, debo reconocerlo ahora que tengo que llevar a mis hijas a los conciertos de reggaetón que salen y dicen son el mejor público que he tenido. Y yo llamo a un amigo que estuvo en la última ciudad y me dice, mira, él les dijo a usted que son el mejor público que ha tenido, sí, y se lo va a decir a la que viene también, no te preocupes. Claro, y se pone la camiseta de la selección de cada país. Claro, y si hay alguien con muletas hay que subirlo a la tarima, por favor, por favor, suban al señor con las muletas a la tarima. No, con Liniers tenemos un contrato a los Luis Miguel donde no podemos mirarnos a los ojos y dirigirnos directamente con la palabra, ¿no? Juramente por el dinero es esto. Es claramente por el bill metal. Pero es verdad que yo estuve haciendo en una época un show con Alberto Montt y en todas las ciudades que salí, todas las ciudades que hicimos el show, salí diciendo, son el mejor público del mundo. Y cuando terminaban de aplaudir decían, mentira, no tengo la menor idea quiénes son, no sé si son el mejor público de esta ciudad ni siquiera. Y ahí arrancaba el show con ya enemistados. Pero bueno, a Kevin... Ahora, es una colaboración complicada porque tienes, por un lado, la parte gráfica que apela a la imaginación y apela a la racionalidad. Y por otro lado tienes la música que apela a la emoción y sin embargo hay el humor, que es un género, pues, para muchos completamente de la inteligencia. Si hay una emoción en el humor es o la evasión o el abrazo absoluto de la incertidumbre. Son dos emociones extremas y el abrazo absoluto de la incertidumbre lo dejo para los que asumen el humor desde el budismo prácticamente. La mayoría lo agarramos desde la evasión. ¿Cómo se logra equilibrar todo eso en tarima? Tú mismo acabas de decir algo muy importante, que es que uno le dice al público y el público sabe, sabe que uno lo puede haber dicho en el último concierto y que lo va a decir en el siguiente, que son el mejor. Y hay un elemento emocional de alegría, de aplauso, a pesar... Y luego les rices en la cara, no, ustedes no son... Y se ríen también, es decir, hay un elemento emocional muy grande y a la vez hay una importancia de, ya va, fíjense en la letra, fíjense en este dibujo. ¿Cómo se equilibra eso en tarima y cómo han ido aprendiéndolo a hacer en estos años de colaboración? Es que yo creo que arrancamos medio equilibrados en el sentido de que yo lo que... Siempre sentí que Kevin hace con la música es un poco lo que yo hago con la historieta. No es que Kevin fue y buscó una cosa y le salió muy bien y dijo, bueno, voy a hacer esto, listo. No, cuando uno escucha cualquier disco de Kevin te das cuenta, ah, mirá, este día le estaba gustando la bossa nova. Ah, mirá, hoy se ve que le gustaba el folclore. Ah, mirá, hoy se ve que le gustaba el rock y lo mezcló con el tango. Entonces, hay algo de que le gusta toda la música, le llama la atención y después pasa por su propio tamiz. Y en mi caso con la historieta es un poco lo mismo. A mí me gustan muchos tipos diferentes de sentido del humor. A veces me gusta un humor abstracto, a veces ni siquiera necesito hacer humor con la historieta. Y con Kevin hace lo mismo con la música, ¿no? Las canciones que son graciosas de Kevin está diciendo algo serio. Y las canciones serias de Kevin te meten algún chistecito dentro de la canción seria. Entonces, una cosa, me parece que siempre está mezclado con lo otro. Y como tenemos esa especie de ética similar, cuando juntamos la música de Kevin con mis dibujos, se llevan bien, me parece. ¿Cómo describirían esa ética que llaman similar? ¿Cuál es el principio de bien y de mal en esa ética? No, no hay. Es una ética de la estética, ¿no? A mí me gusta mucho lo que sucede en nuestros shows, también con Liniers, es que hay situaciones donde efectivamente yo estoy cantando quizás una balada súper sentida y emocional y él te tira una zancadilla irónica, ¿no? Y veo que la gente se ríe, se divierte. Y al revés también, esa juxtaposición puede suceder completamente al revés. Yo estoy por ahí cantando algo más irónico y de pronto Liniers está dibujando algo porque además es poeta. Entonces, los está haciendo emocionar y veo a la gente escuchando un tema divertido mío con lágrimas en los ojos. Entonces, ahí es donde hay sentimientos encontrados y encontramos, valga la redundancia, cosas nuevas. Ha llegado alguna gira, algún momento en que de repente llevan tres funciones y no encuentran cosas nuevas. Que sienten que se ha estancado el proceso. En el escenario siempre algo pasa y si no el público se encarga de que pase algo. No es un problema. No sentimos que sea un tema problemático donde tenemos que... Al contrario, estamos a favor de la zona de confort. O sea, no en contra. Está esta moda de estar en contra de la zona de confort. Y yo siempre digo, cuando yo tengo un vino y estoy en el living de mi casa y estoy mirando un buen partido de fútbol o una buena peli y está mi hijo de nueve años dando vueltas y tengo a mi guitarra cerca, ahí aparecen ideas, aparecen canciones, aparecen letras, cuestiones. Entonces, creo que nosotros llevamos una zona de confort al escenario que tiene que ver con la confianza que nos tenemos, ¿no? Como amigos. Mucha confianza. Y siempre digo, Linielza hace algo que no se escucha y yo hago algo que no se ve porque la música es intangible e invisible. Entonces, en ese complemento nos acostamos el uno sobre el otro a veces hasta carnalmente. Pero más que nada, metafóricamente hablando. Y además tiene la suerte del sur de nuestro continente en el último año con la candidatura de Milley y el hecho de que una idea libertaria y un estilo particular de campaña hace que es imposible que no haya tema del día, que no haya manera, o sea, no hay manera de aburrirse honestamente con Milley. Yo lo vengo cubriendo en el podcast de hace dos años y la gente al principio me decía pero ¿por qué estás? Y yo digo, miren, este señor yo no sé si va a ganar o no va a ganar, si va a aparecer, pero va a dar de qué hablar porque simple y llanamente encontró el gancho de locura tan increíble que para un continente que es generalmente socialdemócrata, por decirlo de alguna manera, de repente tú ves una juventud hablándote de que no debe haber estado, etc. Entonces, nunca se pueden aburrir ustedes. Nunca hay que subestimar al que grita muy fuerte. Nunca. Y aquí habría que agregar una frase que se decía sobre el homo, nunca subestimes al que no se subestima a sí mismo, que yo creo que pega muy bien con Milley. Milley nunca se ha subestimado a sí mismo y yo creo que eso les da siempre material. Investigan algo del país cuando llegan al país pensando en, bueno, no en hacer populismo de tarima, pero sí en qué temas hay aquí para tocar, por dónde nos podemos ir, por la parte gráfica o por la parte musical. Por supuesto. Sí, sí. Cuando estuvimos ahora en El Salvador, este, estaba el bukelele y yo le dije el bukelele. Es un genio. Es un genio. Está muy bien, está muy bien. El bukelele, el bukelele. Seguramente yo voy a decir que Kevin está muy bien, está muy maduro últimamente. No, no, no. El bukelele, increíble. Tengo que, tengo que reconocerlo lamentablemente como tenemos puesto el Zoom, no puedo poner la pista de risa, pero estamos aquí en el estudio. El bukelele estuvo bien. Claro, el bukelele estuvo bien. Aquí van a tener mucho, van a tener mucho, pero hay que consultar. Lo único que les recomiendo es que no se metan en Twitter para entender qué está pasando aquí porque van a pensar que es el momento de aterrizar y despegar. Y yo creo, entren a Instagram. Es un momento tranquilo en el mundo en general. Sí, sí. Es un momento muy tranqui. No, no. Ningún país tiene sorpresas. No, no, estamos, finalmente lo arreglamos. ¿Qué cosas han ido, qué cosas han ido incorporando al show y qué cosas han ido sacando del show con el tiempo que dijeron, bueno, esto ya no lo hacemos, esto ya no nos funciona o esto simple y llanamente perteneció a un momento, a una época y ahorita lo interesante es hacer otra cosa? Qué bueno. No sé de cosas que saquemos diciendo que no funcionan. Por ahí es, Kevin Medio va por sus músicas, digamos, ¿no? Entonces, medio como él se siente, va, y yo lo sigo. Pero, por ejemplo, hubo una canción que se me ocurrió una tontería para hacer en la canción, que es una canción que Kevin canta en francés, para saber la tontería que hago, venite al show, pero no era una canción que hacía él y como se me ocurrió esta cosita para hacer y resulta que es un momento muy gracioso. Entonces, a veces si sale algo que nos divierte mucho, por ahí mete una canción y empuja otra, pero tampoco tiene una lista él que la tiene ahí como 78 canciones y él va eligiendo y yo voy a ver a dónde va. ¿Y en algún momento Liniere saca algo que no esté en esas 78 canciones solamente para fastidiar a Kevin saca algo para fastidiar a Liniere? Sí, obvio. Y aparte, yo tengo un lindo problema que Liniere sabe que tengo un lindo problema que es que a mí me gusta hasta lo que no me gusta. Si a mí me dices como amigo, no, vamos a ir a un bar muy cutre, está todo roto, pero hay buen ambiente, yo voy, ya estoy mentalizado y voy a ese bar cutre con mis amigos y sé que va a ser como olores raros y feos quizás, pero la vamos a pasar bien. Y si voy a un lugar súper fresa, súper elegante y una terraza, pero me dicen, pero la vas a pasar bien, no es tu ambiente, pero te va a divertir porque es como otro planeta, voy. Y me pasa un poco lo mismo con lo que hacemos, como que puede haber algo que no funciona, pero por ahí en algún punto funciona, desde un lugar medio raro, medio como antisistemático dentro de lo que estamos haciendo o desentona, pero desentona de un modo como tan bizarro que nos da risa, que desentone así, un poco como esa traducción de la que hablaba con la canción francesa, que es una canción francesa hermosa, súper sentida y la gente se descostilla de la risa. Y entonces, esa juxtaposición que sucede en nuestro espectáculo a mí me encanta, me encanta. Para ver, viste, por ahí hay alguien que hasta se puede llegar a ofender y me gusta despertar eso también, ¿por qué no? Bueno, yo podría estar hablando con ustedes aquí horas, pero veo que por el Zoom que a uno de ustedes le está llegando una orden de aprehensión y al otro le está llegando un tribunal a servirle unos papeles de divorcio, por lo que hay que dejar bastante claro que es el 6 y el 7 de abril una oportunidad única en el Centro Cultural de Arte Moderno La Castellana, el antiguo BOD. Las entradas están en www.espectaculo.live o live y arroba aventuraproducciones es el lugar donde pueden buscar la información. Más invitación que esta conversa que deja bastante claro dónde están y todo el material que pueden ver en YouTube que les deja claro esta relación esta amistad y esta alegría este disfrute que van a tener creo que no se puede dar muy agradecidos de tenerlos con nosotros aquí en Ya No Estoy Pa' Eso. Nosotros. Bueno, muchas gracias. Mira, después de esto yo honestamente pongo música, cuña, yo me voy a este programa ya no hay más nada que agregarle pero bueno, vamos con el señor Echabuca Grande Aldemar Romero pues para darle para arriba a Sudamérica. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturino. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos. 107.0 en Margarita. 105.5 en Margarita. 107.5 en Margarita. 108.3 o 4.8 en Joem. 50.4 en Margarita. ascensor, 108.11. 108.24 en Margarita. ¡Gracias! 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 Sientes que es más difícil conseguir actores, ¿no? Sí, está Giancarlo, Eduardo Serrano que está en Miami, Giancarlo que está acá. Pero tú te refieres a actores que tengan un nombre para traer en producción. Actores con los que se pueda trabajar en cuanto a... Está Sócrates Serrano, Javier Vidal, pero... Claro, no, Javier está acá, está Giancarlo, pero estoy hablando de los primeros actores, puede ser tipo Carmen Julia, Caridad, Elba, o sea, Julie... Pero no hay una característica de la actriz que no se da tan fácilmente en el actor. Es decir, esa actriz como Meryl Streep, etc., no tiene tantos actores en ese caso que tienen ese supermagneto como puede ser, bueno, Tom Hanks, obviamente, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, pero en el caso del actor es más por loco. Es decir, es el tipo que hace mil papeles o que engordó y subió de peso o que es tan bello, tan bello, tan bello, que es ridículo. A veces pasa, en Venezuela particularmente yo siento, a mí me gusta trabajar mucho con la gente con la que yo crecí, con la gente que me enseñó, porque además siento que son muy útiles a la hora de vender la obra porque son grandes nombres, tienen grandes trayectorias. No, y trabajar con alguien que respetes y admires es un plus. Lo hace todo más fácil y realmente la practicidad para el público, que es lo que a mí me gusta pensar también en el espectador, me parece siempre como las primeras opciones. Pero es que hoy en día hay más actrices, hay más primeras actrices, hay más actrices con renombre. Hamlet fue un proyecto que ya fue de 2021, se hizo con mujeres porque yo trataba de pensar en el reporte y decía, es que no están. Y la gente pensando que era una propuesta artística. Algo distinto, fue por falta de actores. Oye, no hay hombres, vale, no hay hombres. Era una propuesta, era una propuesta. Pensé que era una... Pero fue también como respuesta a que yo, el primer intento, porque yo sabía que yo quería hacer, por ejemplo, que Daniel hiciera Hamlet y estaba trabajando la versión, no sé qué, pero decía, ¿quién puede hacer este? ¿Quién puede hacer el otro? Es que este no está, es que este se murió, es que este no sé qué. Y dije, no, entonces voy a hacer todo con mujeres. Entonces fue a partir de ahí, pero también realmente como una respuesta a la ausencia de actores, de grandes actores, digamos, de trayectoria y representativos. Se llaman de cartel. Sócrates, por favor, Sócrates es como un tío, claro que sí, pero estoy hablando de que Sócrates dentro de todo no tuvo, ya llegó en la última coletilla de la televisión. Creo que ya ni siquiera había encerrado hasta Radio Caracas, o sea, qué sé yo. O sea, y creo que trabajar, buscar nombres en este momento es complicado, porque es que están los de la muy vieja escuela, estamos los que nos tocó como una última coletilla y están ya influencers, que yo no tengo nada en contra, pero bueno. Hay unos muy valiosos, hay unos que son muy interesantes y otros que no. Y es otro público también. Entonces es como lo que yo hago, no sé para qué público dentro de todo, si es demasiado específico para un público, pero sé que el stand-up o improvisaciones o este tipo de otras actividades tienen otro tipo de target. Entonces vamos a concentrarnos en la obra. Vamos a hablar de... No sé que yo pueda hablar de mí, o sea, me dicen... ¿Qué hay mujeres? ¿De qué va a qué mujeres? ¿Tú escribiste esta pieza? Sí, sí, sí. ¿Y por qué decides escribir qué hay mujeres? A mí me pasa que me gusta darle voz a las mujeres. Siento que es mi manera de colaborar sin caer en extremos, sin caer en cosas demasiado radicales con este movimiento que hay ahora, que siento que es parte también de lo lógico, de buscar una posición bastante extrema para después entender el equilibrio, pero eso ya lo dará la historia. Pero a mí me gusta poner a hablar a las mujeres. Siento que tienen mucho que decir. Siento que crean y generan un enganche con el público mayor, incluso a veces que los mismos actores, porque una actriz en escena siempre, y más si es respetada, siempre llama la atención de muchísimas personas del público. Y cuando no los conocen, es más fácil enamorarse de una mujer en escena que de un varón. Hay más historias que estamos esperando que las mujeres cuenten que las historias que cuentan los hombres. Y en este caso, ¿cuál es la trama? Desarrollame el tema. Exacto. ¿Qué mujeres es el resultado de tres textos que yo escribí en temporadas, en las primeras temporadas del microteatro? Una se llamaba Una dieta pa' esta gorda, otra se llamaba Una pastilla pa' esta loca, y otra se llamaba Yo presidenta. Una es una hipocondríaca, una es una muchacha sometida por la mamá para que haga todo. Y la tercera es Dios a canales. Sí, que quiere ser presidente. Insiste y le dice a María Corina, ¿qué pasa? La mejor contraoferta que hemos visto en estos últimos días. ¿Pero será que Diosa es la última que se va a inscribir? Ríganse, pero ¿qué campaña sucia le pueden hacer a Dios a canales? ¿Cuál es el video que le van a sacar que no hemos visto? Exactamente. Que Diosa sabemos todo. Por eso podría ser una buena opción, porque dices, bueno, ¿qué más vas a hacer? Ya te quedas de asesorar. Además, bota tanga. Tanga, tanga, tanga. Bota tanga es maravillosa. La tanga contigo. Bota tanga, bello, bello. Bueno, la tanga es un eslogan. Y yo presidenta es una obra que protagonizó Carmen Julia también en microteatro hace mucho tiempo, que es de una mujer que quiere ser presidenta de la Junta de Condominios que tiene delirios con ser presidenta de un país también. Entonces, muchas veces cuando los textos salen de microteatro suelen presentar monólogo tras monólogo y es un espectáculo separado. Aquí el trabajo dramatúrgico vino a partir de mezclar estos tres universos, de poner a estas tres mujeres en el mismo sitio y de a partir de ahí construir unas situaciones determinadas que las pudieran unir con los discursos ya funcionales y al mismo tiempo dar el permiso, que fue parte de mi ejercicio, que me costó además por la misma estructura de darle permisos a que hablaran también sobre otras cosas dentro del contexto ya. Claro, pero son tres actrices totalmente distintas. Está la primera actriz, Carmen Julia Álvarez, bueno, que la conocemos todos. Está Sofía Rodríguez y además está Estrello Hurtado, que no la conocemos tanto como actriz, sino como bailarina o hace performance. Pero fíjate que yo conozco más estrellas como actriz que como bailarina, porque yo la conocí en un montaje que yo dirigí hace muchos años, que se llamaba Mujeres Infieles, que era de Enrique Sala, en el que ella trabajaba ahí y fue la primera vez que yo la conocí en mi vida. Y te gustó su trabajo. Oye, me parece además que es muy funcional, porque Estrello es de estas actrices que está en formación, que está por ahí, que está buscando hacer siempre cosas y que escucha, que es fácil trabajar, porque a veces uno dice, oye, qué buena actriz fulanita, pero qué complicada. Ah, sí. Que no te deja dirigir. Y yo hace tiempo que estoy hoy en un tema de que prefiero una menos buena actriz, pero que fluya todo el equipo. Y en este caso tengo a muy buenas actrices que además hacen que fluya el equipo. Entonces me siento muy bien cubierto. Tú sabes que me parece interesante eso, que una de las actrices, o una de las actrices de la obra, que es Carmen Julia, y el personaje quiera ser presidenta, ¿no? Pero yo creo que el tema de ser presidente de condominio y luego pensar ser presidente de un país es perfecto. Pero es que no hay nada que se parezca más al país que la Junta de Condominio es un edificio. Cualquier candidato o candidata que haya sido presidente de Junta de Condominio puede dirigir este país, pero a sus anchas. O tener al menos ya noción. Agua, basura, ascensores. Mira, pasa, tú te metes en un grupo y pasa. La gente no quiere, no participa, pero cuando hacen algo se quejan. Entonces, mire, hay que pagar los bombillos, pero mire, hay que pagar tanto. No, pero ¿por qué tanto? Los pagan. Entonces, pues no, pero ese no es el bombillo que yo quería, pero es que no es lo que tú... Si algo nos deja claro. Vigilante, todo eso. La dinámica que vivimos el día de ayer y la noche de ayer es que ser político en este país es simplemente calcular cómo hago para no calentar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, todo es que... Ok, esto lo dijo este loco. Entonces, qué horror, ¿cómo se le ocurre? Bueno, entonces estamos esperando lo que diga la otra. No, la otra dice que todavía no va a decir. Ah, bueno, entonces todavía no estoy bravo. Tú dices, pero Dios mío. Este ya se inscribió y dijo que no se había inscrito, pero ya lo había hecho. Y tú dices, pero ¿qué pasa? No, y que todo el mundo... Más que todo el mundo... Porque juegan con mi corazón. Todo el mundo tiene la solución, pero a la hora de hacer algo no haces nada, sino como, ¿cómo no hiciste esto? Sí, el grupo de las ondas del dominio es Twitter. Mira, pero vamos a sincerarnos. Como uno tiene 90 quejas sin propuestas. Dice, vamos a sincerarnos. ¿Tú crees que el conde, saludos al conde que yo lo quiero muchísimo, Bertucci, ¿tú crees que el del lápiz, tú crees que esa gente, Claudio, ¿crees que esa gente tiene chance? Arepa. Claudio no tiene chance porque te voy a decir lo que ocurriría. Si Claudio ganara... Con razón no me dijo nada, el día que me lo conseguí. Dime quién es el candidato. Si Claudio gana, le da un infarto, Mariela. ¿Por qué? Claudio está tan acostumbrado a perder y a conceder, inclusive antes que salga la gente a votar, que a Claudio tú llegas y le dices, mire, usted es el presidente de la república, le da un infarto y se muere inmediatamente. Es como alguien que nunca se ha pegado una rifi y se la pega, así que, ¿qué? Esa gente que tiene cara contenta todo el tiempo y se le muere el papá y no sabe cómo poner la cara porque ha estado todo el tiempo sonriendo. Bueno, así es Claudio. Claudio ha estado concedido tantas veces que le dicen, usted es el presidente y se muere. Entonces, ¿por qué esa gente se inscribió? Ahora, dos candidatos de evangélicos. O sea, hay tanto evangélicos como para dividir el voto de evangélicos. Bueno, imagínate tú. Es una fuerza que está buscando además de hace rato. Antes de que nos desviemos. Tenemos que volver a hablar de qué mujeres, pero tenemos que poner luna llena de Rafa y Chinín y vamos a conversar un poco de cómo unista estas tres historias, cómo se genera una trama, porque quizás hay gente que se está imaginando, ah, bueno, son tres monólogos uno detrás del otro y tú has creado una trama que permite una línea argumentativa que permite que todas ellas estén juntas. Y también hay que hablar del legado porque me sonó un poco a divorciadas evangélicas vegetarianas que también fue un gran éxito. Para nada. Sí, sí, no tienen que ver. Entonces quiero saber si la gente lo puede comparar o no. Y los detalles, los detalles donde podemos ver la voz. Y que Gustavo, tú eres uno de los mejores dramaturgos. Yo estoy en construcción, yo estoy aprendiendo. Gustavo ya es una maravilla. Bueno, lo intentamos, Briseño. Ponle luna llena de la humildad, por favor. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda. La superestación. Así somos. Así somos. 90.1 en Parajo Thank the. 15.3 en Margarita. 里. Tony. 237 en Margarita. 888 en Margarita. La superestación. A la uparita. 196. 157. 159. 159. ندura. y 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 sonidos que te envolverán en un mundo de emociones voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día honda la superestación 107.9 en caracas 104.5 en barquisimeto 91.5 en puerto la cruz 107.3 en maracaibo 103.5 en ciudad bolívar la guaira 105.5 90.3 en acarigua honda la superestación 88.1 en porto ordaz 96.3 en maturino 103.9 en guarenas 105.3 en mérida 105.1 en margarita déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo honda la superestación así somos así somos discípulos la 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 La, 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 ay, ya. Arroba José Manuel Suárez con tres setas así lo pueden encontrar. Es que el que tenía una seta me estaba cobrando tres mil euros por el username. No, niño, pero imagínense. Y yo, no, vale, yo le pongo dos setas más y bueno, y que me pueda seguir y que me vea la foto. Y listo. Está acá porque está hablando de esta obra de teatro que he escrito y que se presenta en abril se llama Que Mujeres y va a estar con varias funciones en la sala experimental del Centro Cultural de Arte Moderno con tres actrices maravillosas Carmen Julia Álvarez, primera actriz, Sofía Rodríguez y Estrella Hurtado. Ya nos contaste que te motivó a escribir la obra un poco lo que va a la trama pero... Que mujeres se van a ver reflejadas en esta obra que está desde el 12 hasta el 21 de abril. ¿Cuántas funciones vas a hacer? En inicio 6, porque ahorita no aguantamos temporada. Me da rabia que estén haciendo tan pocas funciones Oye, pero es que no hay gente para tanto, entre los conciertos los bodegones, la competencia Pero no le dan chance a los directorios productores de promocionar la obra Pienso exactamente lo mismo, pero es una manera de estar ahí que vamos a hacer, porque si no, o sea, pasamos antes podías hacer temporadas, yo estuve en temporadas dos años, feliz, cobrando sabiendo que ya la temporada, los tres meses siguientes estaba full la temporada agotada en trasnocho, en el antiguo BOD en lo que antes, en algún momento yo llegué a hacer temporadas largas en la Juana Azujo, en la Casa del Artista, ahorita no aguantas eso, después de la pandemia. ¿Esta sala experimental es la que está abajo? La que está abajo, es una sala para 100 personas, es bien íntima, es bien bonita, sí, 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 creo que es una buena manera además de, en el Centro Cultural del Arte Moderno de mantener como bastante variado la programación, me parece muy fino de parte Gladys Eco, que es la que lo lleva y esta obra es un divertimento es un... en la extensión misma de la palabra es divergen, es sacarte de donde estás son mujeres, son mujeres que se reflejan ahí, que intenté desde la neurótica, desde el poder, desde la mujer que tiene además la inseguridad sobre todo de la mujer sobre la mujer, una mujer sometida, que en este caso lo hace Sofía Rodríguez, que es una mujer sometida por la mamá porque siempre está con este condicionamiento de la mamá que opina sobre la vida y le va llevando la vida a la hija y después no entiende porque la hija es infeliz y como bueno, porque no la dejaste ser nunca a ella y ella tampoco asumió su responsabilidad, ¿no? lo que tenía que hacer y es esta niña que siempre está haciendo la llamada la mamá, estás haciendo la dieta, te tomaste la pastilla y hiciste tal cosa y te tomaste lo que te tienes que tomar hasta ahora. Sí, mamá. Es ese comportamiento que yo lo he visto en muchísimas personas, es más de lo que a veces pensamos, ¿no? Yo tengo buenos ejemplos, pero lo voy a decir a la madre. Sí, sí, sometedor, así tal cual. La madre castrante que se monta tanto en tu vida porque necesita que tú no tengas vida. Y ves a la hipocondríaca también, a la que cree que no, que está bien estar pendiente de tomar tantas pastillas de automedicarse, de inventarse cosas, de conflictuarse con respecto al alentor. Esta es la que llama la mujer locatel farmatodo. Más o menos. Ok. Y está, bueno, está la ambición de, creo que eso sí es un poco más que de mujeres, bueno, todo es de hombre y mujer, por cierto, pero esto es una cosa de la ambición total del poder de todos los que decimos cuando, los que tenemos aspiraciones políticas o no, pero lo que decimos cuando yo sea, pero ¿cómo vamos a hacer realmente cuando sea? Ay, no, yo estoy harta de que hablen en el futuro. Esto sí. Resuelva. Esta Odalis, que es lo que hace Carmen Julia, es una mujer que está delirando, sí, con la junta de condominio, pero que a través del tiempo mientras que transcurre la obra vamos viendo esta evolución de, ¿qué haces con el poder? Porque el poder no te cambia, el poder te muestra tal cual eres. Entonces es como cuando empiezas ya con este lado más sometedor, cuando empiezas a limitar porque si te parece a ti o no, y es ese diálogo entre estas tres en un mismo universo porque están de alguna manera encontrándose siempre día a día en la semana en sus casas para colaborarla una con la otra porque una le escucha a la señora que está sola, sus delirios de poder, se aguantan a la hipocondríaca que está diciendo que se acaba de hacer un perfil 20 y siempre están tratando de solidarizarse con esta muchacha que está recibiendo la llamada de la mamá cada rato y está viviendo a partir de lo que la mamá le ha dicho que debería ser. Claro. No, porque sé que yo me quedo pegado. No, no, te digo. ¿Esta es la primera vez que la estás montando? ¿Esto es un remontaje? No, 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 no. Este es estreno, estreno, no. Ah, no, bueno. Estos micros fueron hace más de cinco años. Ok. Ah, bueno, está muy bien. Sí, sí. Y estaban ahí, yo hace tiempo que he estado como buscando qué querría hacer. Estoy reescribiendo textos, hay unos inéditos, hay otros que estoy a partir de revisarlos y revisar la dramaturgia que se hizo en microteatro y que se comprobó porque hay unos que en microteatro por intenso me puse todo intenso y no le fue bien. Y digo, bueno, entonces todos estos no. Miri, ¿por qué no Danielita está en la obra? Porque Danielita tiene otras cosas también y yo cuando a mí me gusta. Ah, pero que yo no sé decir la razón por la cual está haciendo la obra es para salir de la casa, relajarse y tal. Ya, que vivo con ella. El distanciamiento. La voy a dirigir. Voy a actuar. El espacio es importante. Tú lo has hecho. El espacio es importante. No, pero a mí me gusta juntarme con Dani en proyectos específicos. Siento que además ella también, yo tengo desde siempre muchísimos proyectos porque a mí me encanta inventar. Daniela siempre tiene muchísimos proyectos porque le llama para muchas cosas y siempre hemos hablado de para juntarnos es algo tipo Hamlet, es cuando hicimos Hecha en Venezuela. Ok. Es cosas específicas para precisamente como mira, algo está pasando aquí que estos se volvieron a juntar profesionalmente porque en la vida estamos bien. ¿Y para cuándo hombres? Bueno, fíjate que me cuesta. No sé. No, ahorita me lo preguntas y no. No, hombre, te lo tiene que escribir una mujer, papá. Por ejemplo, ahorita tengo una nueva. El sometido, Iván. Está demasiado cerca del objeto de estudio. El sinvergüenza. Eso te lo tiene que escribir una mujer. El sometido. Mariela Celis se está ofreciendo para escribírtelo. Yo te lo escribo. Ella necesita quien tipee, pero ella te lo escribe. Rápidamente. No, porque por ejemplo, ahorita con la que vengo se llama Mujeres de este siglo y es para primeras, o sea, top así de actrices y es un show musical y también es para mujeres. Me cuesta. Mariela está buena, pero para mujeres del siglo XIX. Mariela si pudiera tener esclavo lo tendría. Mira, nosotros tenemos que cerrar, pero es importante que sepan que esto va a estar. Yo soy parte de la esclavitud moderna. No estamos trabajando aquí hoy martes. Somos parte de la esclavitud moderna. Qué trabajadora. Fukuya más estaría orgulloso nosotros. Tú trabajas en el radio, ¿verdad? Sí, pero me han permiso de promocionar siempre que me vaya a ganar dinero. Pero te dieron toda esta semana libre, ¿verdad? No, yo trabajo hasta el miércoles. Ah, no, si tú eres esclavo. Y nosotros comenzamos y en la otra radio comenzamos una semana antes que todo el mundo. Yo como estaba nuevo, era como, pero es que ellos tratan escuchar las otras emisoras y lo que tienen es música. No, porque ellos no han comenzado. Y yo, ¿esto es contra mí? Bueno, bueno, pero he aprendido. A ver, fechas. Mira, escúchenme. 12 de abril. 12. 12 de abril al 21. Viernes, sábado y domingo a las 7 y 5 y 5 de la tarde. Viernes a las 7, sábado y domingo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de Arte Moderno. A mí también me sale así. Centro Cultural de Arte Moderno. Entradas en Ticket Mundo. ¿Por qué horrible? Las entradas están solidarias porque hay mucha competencia, hay muchos conciertos, hay muchas cosas. Todo eso es válido, pero bueno, uno quiere entrar en el paquete. ¿Solidarias de cuánto estamos hablando? 10 dólares. Oye, está bien. 10 dolitas. Oye, 10 dolitas. O sea, no. Lo que te costaba un refresco en Karol G. Exactamente. Está muy bien. Por ejemplo. Y es una obra que dura una hora, hay estacionamiento privado, la van a pasar muy bien, eso sí se los aseguro. Bueno, yo... ¿En qué página web se compra? 10 y 5. Ticketmundo. Ticketmundo.com. Sí. Ok. Yo compré cuatro recetas de tequeño, ya va, y cuatro refrescos fueron 60, entre 4 y 15. ¿Tú fuiste cuando salió Fernando y Florentino? Chao, se fue la primera hora y ellos se quedan hablando. Sí, yo fui todo. Mira cómo quedé con el cuello torcido. Tómate un respiro del día a día y súbele el volumen. Típicos británicos desarrollaron el primer análisis de sangre del mundo que podría detectar cáncer en el cerebro sin cirugías invasivas y riesgosas. Aquí te contamos los prometedores detalles. La prueba es llamada biopsia líquida por sus creadores y ayudará especialmente a pacientes con tumores ubicados en zonas muy profundas del cerebro. Esta puede detectar células tumorales circulantes en la sangre que pueden analizarse con el mismo detalle celular que una muestra de tejido real. El grupo resalta que el análisis de sangre tiene entre sus ventajas que es de bajo costo y que gracias a esto se podrían acelerar los procesos de diagnóstico de la enfermedad. De esta forma los pacientes podrían comenzar sus tratamientos lo antes posible y aumentar sus tasas de supervivencia. La Asociación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos calificó la investigación como una terapia innovadora y esta designación se otorga después de una evaluación rigurosa que demuestra el potencial del producto. Ahora los responsables realizarán ensayos más amplios y si estos son exitosos esta nueva prueba de sangre podría estar disponible en los centros de salud dentro de dos años. El aviso de Estados Unidos de restablecer las sanciones a Venezuela si no se cumple con el acuerdo de Barbados abre varios escenarios de cara a las elecciones presidenciales. ¿Cuáles serían? El plazo dado por la Casa Blanca al gobierno venezolano para tomar las decisiones correctas es hasta abril lo que limitaría la renovación de la licencia general para la producción petrolera y la cifra. Venezuela podría dejar de percibir entre 5 mil a 6 mil millones de dólares si cesa la flexibilización a algunas sanciones petroleras de acuerdo a la firma ecoanalítica que destaca que el país pasaría de un crecimiento de 10 a 4 por ciento. Este panorama si se mantienen los permisos a Chevron y a petroleras europeas en vista de que casi 90 por ciento de los ingresos externos dependen del petróleo. Pero los pronósticos no implican un costo únicamente para Venezuela según el analista Luis Vicente León. Estas medidas representan consecuencias negativas de igual manera para Estados Unidos que se encamina a unos comicios presidenciales con Donald Trump que se perfila como favorito para volver a la Casa Blanca y con un Joe Biden que tratará de conseguir la reelección. Y todo ello tambalearía los acuerdos migratorios y la política en el continente y precisamente desde la vicepresidencia venezolana se amagó con la posibilidad de revocar los vuelos de repatriación de migrantes a partir del 13 de febrero. Son escenarios inciertos hasta tanto. Las partes no logren consensos que aclaren las diferencias en pro del bienestar nacional. Estados Unidos aumentó las tarifas de varios trámites migratorios. Conozca los detalles. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció los incrementos que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2024 y que afectan principalmente a los trámites para visas de empleo y permisos de trabajo. En el caso de la visa H1B para trabajadores especializados, el precio aumentó de 10 a 215 dólares. El trámite de residencia permanente tendrá ahora un costo de 1.440 dólares, el de permisos de trabajo costará 520 dólares y la solicitud de naturalización subirá a 760 dólares. Este es el primer incremento en los costos desde hace más de siete años y la agencia mantuvo exenciones y descuentos para solicitantes como víctimas de trata de personas, violencia doméstica y miembros del servicio militar estadounidense. Se espera que el aumento de las tarifas permita procesar de forma más oportuna las solicitudes, ya que las ganancias permitirían recuperar el costo total de las operaciones, la contratación de nuevo personal, asegurar el aumento obligatorio de salarios y expandir los programas humanitarios. Responsable de diversos asesinatos para defender su territorio y madre de cuatro hijos. Una mujer que, según dicen, era despiadada y hasta el mismo Pablo Escobar le temía. Su nombre, Griselda Blanco, y salió a relucir luego del estreno de una serie de Netflix protagonizada por la colombiana Sofía Vergara. ¿Pero qué es verdad y qué es ficción en esta historia? Advertimos, hay algunos spoilers. De acuerdo con la cadena BBC, en la serie Griselda tiene dos maridos, pero en la realidad tuvo tres. Todos están muertos. En la ficción, la protagonista mata a uno de ellos y de esto no hay indicios. Según el periodista colombiano José Guarnizo, quien lleva 12 años investigando la historia de Griselda Blanco, la madrina no se entregó a las autoridades como estrategia para huir de sus enemigos. No es fácil comprobar si Pablo Escobar llegó a temer de la viuda negra, pero sí se sabe que se conocieron y fueron enemigos, tensión que terminó sacando a Griselda de Colombia hasta Miami. Su declive llegó cuando termina en la cárcel donde estuvo 19 años presa y no 7 o 13 como se apunta en la serie. Ahora, ¿por qué gustan tanto las narconovelas? El Señor de los Cielos, El Patrón del Mal y ahora Griselda son producciones que tienen algo en común, narcotráfico. Omar Rincón, conocido crítico de televisión, asegura que las narcotelenovelas se miran porque representan una posibilidad catártica para el televidente de entrar a ese mundo extraño del narco, para escandalizarse, pero también para reconocerse. Por su parte, el experto en medios, Germán Rey, dice que las narconovelas están correlacionadas con el contexto de un país y lamenta que los modos de vida impulsados por la mafia hayan llegado a la televisión. Científicos británicos desarrollaron el primer análisis de sangre del mundo que podría detectar cáncer en el cerebro sin cirugías invasivas y riesgosas. Aquí te contamos los prometedores detalles. La prueba es llamada biopsia líquida por sus creadores y ayudará especialmente a pacientes con tumores ubicados en zonas muy profundas del cerebro. Esta puede detectar células tumorales circulantes en la sangre que pueden analizarse con el mismo detalle celular que una muestra de tejido real. El grupo resalta que el análisis de sangre tiene entre sus ventajas que es de bajo costo y que gracias a esto se podrían acelerar los procesos de diagnóstico de la enfermedad. De esta forma los pacientes podrían comenzar sus tratamientos lo antes posible y aumentar sus tasas de supervivencia. La Asociación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos calificó la investigación como una terapia innovadora y esta designación se otorga después de una evaluación rigurosa que demuestra el potencial del producto. Ahora los responsables realizarán ensayos más amplios y si estos son exitosos, esta nueva prueba de sangre podría estar disponible en los centros de salud dentro de dos años. El aviso de Estados Unidos de restablecer las sanciones a Venezuela si no se cumple con el Acuerdo de Barbados abre varios escenarios de cara a las elecciones presidenciales. ¿Cuáles serían? El plazo dado por la Casa Blanca al gobierno venezolano para tomar las decisiones correctas es hasta abril lo que limitaría la renovación de la licencia general para la producción petrolera y gasífera. Venezuela podría dejar de percibir entre 5 mil a 6 mil millones de dólares si cesa la flexibilización a algunas sanciones petroleras de acuerdo a la firma ecoanalítica que destaca que el país pasaría de un crecimiento de 10 a 4 por ciento. Este panorama si se mantienen los permisos a Chevron y a petroleras europeas en vista de que casi 90 por ciento de los ingresos externos dependen del petróleo. Pero los pronósticos no implican un costo únicamente para Venezuela, según el analista Luis Vicente León. Estas medidas representan consecuencias negativas de igual manera para Estados Unidos, que se encamina a unos comicios presidenciales con Donald Trump, que se perfila como favorito para volver a la Casa Blanca, y con un Joe Biden que tratará de conseguir la reelección. Y todo ello tambalearía los acuerdos migratorios y la política en el continente, y precisamente desde la vicepresidencia venezolana, se amagó con la posibilidad de revocar los vuelos de repatriación de migrantes a partir del 13 de febrero. Son escenarios inciertos hasta tanto. Las partes no logren consensos que aclaren las diferencias en pro del bienestar nacional. Estados Unidos aumentó las tarifas de varios trámites migratorios. Conozca los detalles. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció los incrementos que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2024 y que afectan principalmente a los trámites para visas de empleo y permisos de trabajo. En el caso de la visa H-1B para trabajadores especializados, el precio aumentó de 10 a 215 dólares. El trámite de residencia permanente tendrá ahora un costo de 1.440 dólares. El de permisos de trabajo costará 520 dólares y la solicitud de naturalización subirá a 760 dólares. Este es el primer incremento en los costos desde hace más de siete años y la agencia mantuvo exenciones y descuentos para solicitantes como víctimas de trata de personas, violencia doméstica y miembros del servicio militar estadounidense. Se espera que el aumento de las tarifas permita procesar de forma más oportuna las solicitudes, ya que las ganancias permitirían recuperar el costo total de las operaciones, la contratación de nuevo personal, asegurar el aumento obligatorio de salarios y expandir los programas humanitarios. Responsable de diversos asesinatos para defender su territorio y madre de cuatro hijos. Una mujer que, según dicen, era despiadada y hasta el mismo Pablo Escobar le temía. Su nombre, Griselda Blanco, y salió a relucir luego del estreno de una serie de Netflix protagonizada por la colombiana Sofía Vergara. ¿Pero qué es verdad y qué es ficción en esta historia? Advertimos, hay algunos spoilers. De acuerdo con la cadena BBC, en la serie Griselda tiene dos maridos, pero en la realidad tuvo tres. Todos están muertos. En la ficción, la protagonista mata a uno de ellos y de esto no hay indicios. Según el periodista colombiano José Guarnizo, quien lleva 12 años investigando la historia de Griselda Blanco, la madrina no se entregó a las autoridades como estrategia para huir de sus enemigos. No es fácil comprobar si Pablo Escobar llegó a temer de la viuda negra, pero sí se sabe que se conocieron y fueron enemigos, tensión que terminó sacando a Griselda de Colombia hasta Miami. Su declive llegó cuando termina en la cárcel donde estuvo 19 años presa y no 7 o 13 como se apunta en la serie. Ahora, ¿por qué gustan tanto las narconovelas? El Señor de los Cielos, El Patrón del Mal y ahora Griselda son producciones que tienen algo en común, narcotráfico. Omar Rincón, conocido crítico de televisión, asegura que las narcotelenovelas se miran porque representan una posibilidad catártica para el televidente de entrar a ese mundo extraño del narco, para escandalizarse, pero también para reconocerse. Por su parte, el experto en medios Germán Rey dice que las narconovelas están correlacionadas con el contexto de un país y lamenta que los modos de vida impulsados por la mafia hayan llegado a la televisión. Científicos británicos desarrollaron el primer análisis de sangre del mundo que podría detectar cáncer en el cerebro sin cirugías invasivas y riesgosas. Aquí te contamos los prometedores detalles. La prueba es llamada biopsia líquida por sus creadores y ayudará especialmente a pacientes con tumores ubicados en zonas muy profundas del cerebro. Esta puede detectar células tumorales circulantes en la sangre que pueden analizarse con el mismo detalle celular que una muestra de tejido real. El grupo resalta que el análisis de sangre tiene entre sus ventajas, que es de bajo costo y que gracias a esto se podrían acelerar los procesos de diagnóstico de la enfermedad. De esta forma, los pacientes podrían comenzar sus tratamientos lo antes posible y aumentar sus tasas de supervivencia. La Asociación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos calificó la investigación como una terapia innovadora y esta designación se otorga después de una evaluación rigurosa que demuestra el potencial del producto. Ahora los responsables realizarán ensayos más amplios y si estos son exitosos, esta nueva prueba de sangre podría estar disponible en los centros de salud dentro de dos años. El aviso de Estados Unidos de restablecer las sanciones a Venezuela si no se cumple con el Acuerdo de Barbados abre varios escenarios de cara a las elecciones presidenciales. ¿Cuáles serían? El plazo dado por la Casa Blanca al gobierno venezolano para tomar las decisiones correctas es hasta abril lo que limitaría la renovación de la licencia general para la producción petrolera y gasífera. Venezuela podría dejar de percibir entre 5 mil a 6 mil millones de dólares si cesa la flexibilización a algunas sanciones petroleras de acuerdo a la firma ecoanalítica que destaca que el país pasaría de un crecimiento de 10 a 4 por ciento. Este panorama si se mantienen los permisos a Chevron y a petroleras europeas en vista de que casi 90 por ciento de los ingresos externos dependen del petróleo. Pero los pronósticos no implican un costo únicamente para Venezuela, según el analista Luis Vicente León. Estas medidas representan consecuencias negativas de igual manera para Estados Unidos, que se encamina a unos comicios presidenciales con Donald Trump, que se perfila como favorito para volver a la Casa Blanca y con un Joe Biden que tratará de conseguir la reelección. Y todo ello tambalearía los acuerdos migratorios y la política en el continente y precisamente desde la vicepresidencia venezolana se amagó con la posibilidad de revocar los vuelos de repatriación de migrantes a partir del 13 de febrero. Son escenarios inciertos hasta tanto. Las partes no logren consensos que aclaren las diferencias en pro del bienestar nacional. Estados Unidos aumentó las tarifas de varios trámites migratorios. Conozca los detalles. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció los incrementos que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2024 y que afectan principalmente a los trámites para visas de empleo y permisos de trabajo. En el caso de la visa H-1B para trabajadores especializados, el precio aumentó de 10 a 215 dólares. El trámite de residencia permanente tendrá ahora un costo de 1.440 dólares, el de permisos de trabajo costará 520 dólares y la solicitud de naturalización subirá a 760 dólares. Este es el primer incremento en los costos desde hace más de siete años y la agencia mantuvo exenciones y descuentos para solicitantes como víctimas de trata de personas, violencia doméstica y miembros del servicio militar estadounidense. Se espera que el aumento de las tarifas permita procesar de forma más oportuna las solicitudes, ya que las ganancias permitirían recuperar el costo total de las operaciones, la contratación de nuevo personal, asegurar el aumento obligatorio de salarios y expandir los programas humanitarios. Responsable de diversos asesinatos para defender su territorio y madre de cuatro hijos. Una mujer que, según dicen, era despiadada y hasta el mismo Pablo Escobar le temía. Su nombre, Griselda Blanco, y salió a relucir luego del estreno de una serie de Netflix protagonizada por la colombiana Sofía Vergara. ¿Pero qué es verdad y qué es ficción en esta historia? Advertimos, hay algunos spoilers. De acuerdo con la cadena BBC, en la serie Griselda tiene dos maridos, pero en la realidad tuvo tres. Todos están muertos. En la ficción, la protagonista mata a uno de ellos y de esto no hay indicios. Según el periodista colombiano José Guarnizo, quien lleva 12 años investigando la historia de Griselda Blanco, la madrina no se entregó a las autoridades como estrategia para huir de sus enemigos. No es fácil comprobar si Pablo Escobar llegó a temer de la viuda negra, pero sí se sabe que se conocieron y fueron enemigos, tensión que terminó sacando a Griselda de Colombia hasta Miami. Su declive llegó cuando termina en la cárcel donde estuvo 19 años presa y no 7 o 13 como se apunta en la serie. Ahora, ¿por qué gustan tanto las narconovelas? El Señor de los Cielos, El Patrón del Mal y ahora Griselda son producciones que tienen algo en común, narcotráfico. Omar Rincón, conocido crítico de Televisión, asegura que las narcotelenovelas se miran porque representan una posibilidad catártica para el televidente de entrar a ese mundo extraño del narco, para escandalizarse, pero también para reconocerse. Por su parte, el experto en medios Germán Rey dice que las narconovelas están correlacionadas con el contexto de un país y lamenta que los modos de vida impulsados por la mafia hayan llegado a la televisión. Científicos británicos desarrollaron el primer análisis de sangre del mundo que podría detectar cáncer en el cerebro sin cirugías invasivas y riesgosas. Aquí te contamos los prometedores detalles. La prueba es llamada biopsia líquida por sus creadores y ayudará especialmente a pacientes con tumores ubicados en zonas muy profundas del cerebro. Esta puede detectar células tumorales circulantes en la sangre que pueden analizarse con el mismo detalle celular que una muestra de tejido real. El grupo resalta que el análisis de sangre tiene entre sus ventajas que es de bajo costo y que gracias a esto se podrían acelerar los procesos de diagnóstico de la enfermedad. De esta forma, los pacientes podrían comenzar sus tratamientos lo antes posible y aumentar sus tasas de supervivencia. La Asociación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos calificó la investigación como una terapia innovadora y esta designación se otorga después de una evaluación rigurosa que demuestra el potencial del producto. Ahora los responsables realizarán ensayos más amplios y si estos son exitosos, esta nueva prueba de sangre podría estar disponible en los centros de salud dentro de dos años. El aviso de Estados Unidos de restablecer las sanciones a Venezuela si no se cumple con el acuerdo de Barbados abre varios escenarios de cara a las elecciones presidenciales. ¿Cuáles serían? El plazo dado por la Casa Blanca al gobierno venezolano para tomar las decisiones correctas es hasta abril lo que limitaría la renovación de la licencia general para la producción petrolera y gasífera. Venezuela podría dejar de percibir entre 5 mil a 6 mil millones de dólares si cesa la flexibilización a algunas sanciones petroleras de acuerdo a la firma ecoanalítica que destaca que el país pasaría de un crecimiento de 10 a 4 por ciento. Este panorama si se mantienen los permisos a Chevron y a petroleras europeas en vista de que casi 90 por ciento de los ingresos externos dependen del petróleo. Pero los pronósticos no implican un costo únicamente para Venezuela, según el analista Luis Vicente León. Estas medidas representan consecuencias negativas de igual manera para Estados Unidos, que se encamina a unos comicios presidenciales con Donald Trump, que se perfila como favorito para volver a la Casa Blanca y con un Joe Biden que tratará de conseguir la reelección. Y todo ello tambalearía los acuerdos migratorios y la política en el continente y precisamente desde la vicepresidencia venezolana se amagó con la posibilidad de revocar los vuelos de repatriación de migrantes a partir del 13 de febrero. Son escenarios inciertos hasta tanto. Las partes no logren consensos que aclaren las diferencias en pro del bienestar nacional. Estados Unidos aumentó las tarifas de varios trámites migratorios. Conozca los detalles. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció los incrementos que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2024 y que afectan principalmente a los trámites para visas de empleo y permisos de trabajo. En el caso de la visa H-1B para trabajadores especializados, el precio aumentó de 10 a 215 dólares. El trámite de residencia permanente tendrá ahora un costo de 1.440 dólares, el de permisos de trabajo costará 520 dólares y la solicitud de naturalización subirá a 760 dólares. Este es el primer incremento en los costos desde hace más de siete años y la agencia mantuvo exenciones y descuentos para solicitantes como víctimas de trata de personas, violencia doméstica y miembros del Servicio Militar Estadounidense. Se espera que el aumento de las tarifas permita procesar de forma más oportuna las solicitudes, ya que las ganancias permitirían recuperar el costo total de las operaciones, la contratación de nuevo personal, asegurar el aumento obligatorio de salarios y expandir los programas humanitarios. Responsable de diversos asesinatos para defender su territorio y madre de cuatro hijos, una mujer que según dicen era despiadada y hasta el mismo Pablo Escobar le temía. Su nombre, Griselda Blanco, y salió a relucir luego del estreno de una serie de Netflix protagonizada por la colombiana Sofía Vergara. ¿Pero qué es verdad y qué es ficción en esta historia? Advertimos, hay algunos spoilers. De acuerdo con la cadena BBC, en la serie Griselda tiene dos maridos, pero en la realidad tuvo tres. Todos están muertos. En la ficción, la protagonista mata a uno de ellos y de esto no hay indicios. Según el periodista colombiano José Guarnizo, quien lleva 12 años investigando la historia de Griselda Blanco, la madrina no se entregó a las autoridades como estrategia para huir de sus enemigos. No es fácil comprobar si Pablo Escobar llegó a temer de la viuda negra, pero sí se sabe que se conocieron y fueron enemigos, tensión que terminó sacando a Griselda de Colombia hasta Miami. Su declive llegó cuando termina en la cárcel donde estuvo 19 años presa y no 7 o 13 como se apunta en la serie. Ahora, ¿por qué gustan tanto las narconovelas? El Señor de los Cielos, El Patrón del Mal y ahora Griselda son producciones que tienen algo en común, narcotráfico. Omar Rincón, conocido crítico de televisión, asegura que las narcotelenovelas se miran porque representan una posibilidad catártica para el televidente de entrar a ese mundo extraño del narco, para escandalizarse, pero también para reconocerse. Por su parte, el experto en medios Germán Rey... Usted seguramente ha recibido en algún reel, en algún short, en algún TikTok que le han enviado. Ella es la cantante venezolana que conquistó el jurado de The Voice 2024, arroba Maffem Music, doble M, allí, ¿cómo estás Maffem? ¿Tienes eso? Ahí está el micrófono. Gracias por tenerme aquí. Mira, pero qué cómica... No, gracias a ti por atendernos y responder a la llamada porque tú sabes lo que hay que clasificar en esta competencia. No, pero además, mira Maffem la vocecita con la que sale, hola, ¿cómo están? Y después canta Bésame Mucho, que es un tema profundo, adentro, grave, que hiciste que todo el mundo volteara la silla. ¿Por qué? Bésame Mucho para comenzar. Yo sé que has explicado esto mil veces, pero es importante que el público de Onda lo sepa. No, yo le explico otra vez. Bésame Mucho ha sido una canción que me ha seguido como a lo largo de mi carrera, de mis años cantando. Me la enseñó mi mamá cuando yo estaba chiquita, cuando me mudé para Estados Unidos en el coro. Hice uno de mis primeros solos, canté Bésame Mucho, la canté en la universidad y se me ocurrió cantarla en mi primera audición que tuve para el show apenas. Ni siquiera me habían invitado a las audiciones como tal. Y cada ronda que pasaba, yo la seguía cantando y la seguía cantando. Y al parecer a la gente de casting le gustó. Y bueno, decidimos entre todos que Bésame Mucho, porque aparte se alinea mucho con mi historia. Claro, pero Máfe, ya va. Tú eres muy joven, tienes 23 años. 22. 22. Imagínate, no llegas ni a los 23. Formaste parte del coro infantil y juvenil del sistema. O sea, allí te formaste como cantante. ¿A partir de qué edad empezaste tú a cantar? A los 4 años. Qué bárbara. Claro, no hice 23 años, pero tienes 19 cantando, con lo cual no es la edad del carro, sino el kilometraje. No, yo creo que ya ganamos, porque venir del sistema ya te da un aval. Y veo que eres una apasionada de la música y que a pesar de haber emigrado a los Estados Unidos, no has dejado de trabajar la voz, ¿no? No, totalmente. El mudarme acá me abrió también los ojos a muchas otras culturas y muchos otros sonidos que me empujaron a seguir y a seguir y a seguir persiguiendo este sueño. Ahora, tú estás en Estados Unidos y obviamente la parte musical está, no voy a decir dominada, porque nunca debe uno confiarse, pero es algo en lo que tienes, pues, unos cimientos muy fuertes, como acaba de decir Mariela, el sistema nacional de orquesta de Venezuela, el hecho de que has participado en varios coros, te has mantenido activa. Pero yo leía esta mañana con mi alma la biografía de Karol G. Y una de las cosas que me llamó la atención de Karol G, que la gente quizás no ve, es que apenas se mudó a Estados Unidos, estudió mercadeo y estudió industria de la música. Y es importante que la gente sepa, yo estoy seguro que tú lo sabes, que estos concursos no son solamente quién es el mejor cantante, sino hay decisiones que hay que tomar en función de, bueno, cuál va a ser mi marca personal, cuál va a ser mi sello, qué es lo que tengo que demostrar en cada ronda. Hay una estrategia que hay que seguir. Esto lo estás haciendo sola, has buscado, hay alguien que te ha servido de ejemplo, hay alguien que te acompaña en esas decisiones. ¿Cómo decides? Bueno, ahora, primero, este es el que voy a escoger como mi tutor. Y segundo, bueno, cuáles son las canciones a las que voy a darles una oportunidad para que me conozcan otra voz. Bueno, al principio de este camino con The Voice, yo estaba muy preocupada por eso, estaba cómo voy a tomar ciertas decisiones, cómo hago para que se transmita lo que quiero transmitir. Y al final decidí que iba a ser lo que se sintiera y se alineara con mi persona totalmente, ser completamente real con lo que a mí me gusta y confiar en mis instintos que hasta ahora me habían funcionado y no quería como que empezara a pedir muchas, muchas opiniones que de cierta manera desviaran en lo que realmente creo. Entonces, yo me propuse a mí misma tomar decisiones que se alineen con mi carácter y esperar que eso se transmita al público y se sientan identificados conmigo. A ver, ¿cuál es el jurado actual de The Voice? ¿Está buen Stephanie todavía? ¿John Legend? John Legend, está John Legend, que es el equipo al cual yo pertenezco. Es Dan y Shay, que son unos country pop. Está Reba McIntyre, que es una cantante country. Y está Chance the Rapper, que es un rapero. Oye, qué bien. ¿Y cuántas personas audicionaron para The Voice 2024? Hay varias rondas de audiciones. Para la audición a ciegas como tal, yo creo que habrán audicionado alrededor de 60 personas y pasaron 40. Para la audición abierta, yo creo que audicionaron alrededor de 10.000, 15.000 personas. ¿Y cómo pasaste tú esos filtros? O sea, ¿fuiste al grupo de 10.000 y luego redujeron el grupo a cuánto? Correcto. No sé exactamente cuánto, cuántas personas eliminaban en el proceso, pero sí fueron varios filtros. Primero fue una audición en el que yo les mandaba un video y les decía un poquito sobre mí. Después me pedían tres videos más cantando canciones completas, diferentes. Después me hacían una entrevista y yo les tenía que contar como que toda mi historia. Después hacían un video recapitulando como mis videos cantando y mi historia y eso se lo mostraron a los ejecutivos de NBC y después ahí fue que me llamaron y me dijeron que estaba invitada para... Oye, pero un tono es eso. Y ahí, ajá, ¿y cuál fue la estrategia en el caso de las tres canciones? Es decir, ya desde ese momento hay que pensar estratégicamente, hay que pensar, ajá, ¿qué muestro de ti? ¿Qué géneros escogiste en ese caso? Yo canté Bésame Mucho. Quería mostrar esa parte latina y también quería cantar en inglés, por supuesto, porque al final es un show que se transmite acá en Estados Unidos y es mayormente americano, entonces quería cantar en inglés. Canté una canción que se llama In the Kitchen, que es de René Rapp, es como una balada. Y canté, ¿qué más canté? Eso fue hace ya tanto tiempo que se me olvidó. Oh, no me acuerdo, qué estrés. Bueno, pero no importa, ya te acordarás. Y ahora, ¿en qué etapa de la competencia estás? ¿Cuántos clasificaron? A ver, ¿cómo ves? ¿Cómo ves la competencia? Y tenemos chance porque creemos que ganes. Bueno, esta noche se transmite mi batalla, es la segunda ronda de la competencia y ya es lo que viene después de las audiciones, ya quedaron, ya clasificaron 40 concursantes. Ok. Ahora, en la ronda de la batalla van a clasificar alrededor de 30, 30 participantes, eliminan a varios y bueno, hay que ver esta noche a ver si quedo, si no quedo, qué pasa. ¿Pero ya grabaste todo o es, digamos, con una semana, vas adelante una semana, ¿no? Vas como adelantada en las grabaciones. Es pregrabado, es pregrabado, ya hay varias rondas pregrabadas. ¿Y cómo haces como venezolana para que no te saquen el chisme? Ay, pero suelta un poquito. Mariela, pero esa niña tiene un contrato legal firmado en un país donde te demandas y sueltas algo que no es. ¿Tú crees que de hoy va a estar escuchando y ya no estoy para eso, chico? Mi amor, yo en abogados gringos creo cualquier cosa. Pero hay chance, tenemos chance. No sé, yo creo que yo voy a dar lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí. Mira cómo está entrenada. Ay, ganamos. Ella habla en tiempo futuro de algo que ya sabe que grabó el tiempo pasado. Mira, está entrenadita, me encanta. Tiene el pelo muy secado, tiene las uñas perfectas, yo creo que ya ganamos esto. Mariela, en el caso de cuando te unes al equipo, ¿cuál fue el área en la que te quiso fortalecer el legend? Que él vio, dijo, mire, yo creo que aquí vamos a trabajar en esto. O te dijo más bien, tú eres muy fuerte aquí, quiero que trabajes aquí. Yo creo que la mayor fuerza que él vio en mí fue el transmitir. Y él quería que me metiera mucho en el sentimiento de transmitirle a las personas y que me enfocara en la letra, que me enfocara en aprenderme la canción completamente para que al momento de llegar al escenario sea cuestión de transmitir y hacer a la gente sentir algo. Ah, qué bonito. Y eso, sí. No, como llegaba uno al examen aquí en bachillerato, no estudia nada y repasando antes de entrar. Hablamos a ti. Preparada, preparada. Claro. Ajá, pero ya va, es que tú sabes que a veces me cuesta, ¿no? Ajá. Entonces, ¿ya se grabó todo el programa? No, se grabó el programa que sale hoy. O sea, se han grabado varios episodios, no todo. No todo. Ah, ok, ok. Entonces, sí, hay chance de Briseño. Claro. Esa sonrisa. María, la sonrisa del CNE. Sí, sí, estás haciendo carómetro en este momento. María, la requeremos meter en problemas. Sí, yo estoy tratando de salvarte. Yo hago lo que puedo por ti más, pero no vayas a creer que es fácil. ¿Quién es nuestra competencia más cercana? O sea, ¿quién dices tú? Oye, aquí tengo que trabajar porque este o esta me quieren... Que pueda parecerse a ti, inclusive. Me quieren quitar el puesto. Ajá. Bueno, tú sabes que en ese programa tú compites contra tu equipo. Ok. Y en mi equipo, que es con la gente que uno está compitiendo directamente, no hay nadie... Somos todos bastante diferentes. Ajá. Somos muy diferentes. Soy la única latina. Somos tres latinos en total en la competencia. Sí, que soy la única que canta bien, de hecho. Mariela, no. Todos cantan bien. No, yo me imagino por ahí pasar ese filtro. Pero sí, todo es competencia, todo es competencia. Hay mucho, mucho talento. No sabría decirte esta persona específicamente. ¿Y cómo manejas la presión de las redes sociales, de que de repente todo el mundo te esté mencionando, para bien o para mal? Recuerda que hay gente que no tiene oficio, tiene sobrepeso y está sentada en un sofá todo el día. Entonces, bueno, tienes que perdonarles el nivel de odio hacia cualquier cosa. ¿Cómo haces para manejar esa presión nueva? Bueno, tengo todas las notificaciones apagadas. Bravo. De niña astuta. Claro. Porque, bueno, yo, nada, tengo que trabajar, tengo que estar presente en mi vida de verdad. Y, obviamente, de verdad han sido mucho más los comentarios hermosos y de apoyo que los no tan lindos. Claro. Pero sí, más que todo, prestandole atención a lo bonito, a lo bonito del camino más que a lo feo. ¿Y dónde graban el show? Cuéntame del escenario. ¿Cómo es la cosa? Porque debe ser muy intimidante pararse allí, ¿no? Y además que te vean. Eso lo pasan para la televisión en Estados Unidos. O sea, que te vean millones de personas. Sí, son bastantes ojos en una sola persona. Pero eso lo grabamos en Los Ángeles, en un galpón gigante, gigante, gigante. Y sí, está el público ahí, por lo menos con la audición. Tú entras y te montas en el escenario y esa es la primera vez que ves el escenario así con gente. Y la primera vez que ves a los jueces en persona y lo único que ves son las sillas volteadas y los nombres. John Legend, Dan The Shade, Chance the Rapper, Reba. Yo estaba temblando horrible. Al final me llevaron para el médico porque tenía un dolor de barriga horrible. Te dio un yello. Pero bueno, todo salió bien. Qué bonito. Oye, le di un yello. A mí también cuando yo estrené en la radio me dio un dolor de barriga. Oye, ajá. ¿Y cuánto tiempo dura la grabación? Háblame de los detalles. ¿Te buscan el vestuario? ¿O tú vas con el look que tú quieras? ¿Cómo es el merequetengue? Tienes, antes de cada presentación, tú tienes como una cita con vestuario y ellos te dan... Tú trabajas junto con ellos y te ponen como cinco opciones. Te toman una foto y esas opciones se las mandan a los ejecutivos del programa y ellos deciden qué es lo que te vas a poner. Y ya ese día ellos se encargan de todo. Ese día te llevan a vestuario, te dan tu ropa, mira, tu ropa planchada, lista, limpia y así al final. Tú la dejas con ellos también y con eso igual el cabello. ¿Y cuánto dura la grabación? Ya va, Risaño, que son preguntas técnicas. ¿Cuánto dura la grabación? Mariela va a producir el programa aquí, lo va a copiar. Se va a llamar el gañote. Pero es otra cosa. Yo quiero ser una jueza. Invítame. Ok. Tienes jueza y tienes el nombre, es gañote. Dale. ¿Cuánto dura la grabación? ¿Y cómo haces? Tú vives en Miami, ¿no? Entonces tienes que viajar a Los Ángeles cada vez que grabas. Cada vez que grabas, viajas. ¿Te pagan ellos el boleto? ¿Tienes que pagártelo tú? Ellos pagan, ellos pagan. Ah, pero está bien. Está muy chévere. ¿Pero tú qué crees que es esto, Mariela? Claro que le van a pagar el boleto. Talento, un ensayo sensacional. Ajá. Eres tú que tienes que pagarte la ropa. Y dura la grabación, ¿cuánto? Ya yo no molesto más, yo me voy. En el momento que tú te montas en el escenario hasta que te sales de ahí, eso debe ser unos 15 minutos. Ah, pero el show completo grabando no tienes que estar todo el día allí, no. No, no, no. El show completo no. Ah, ok. Mira, diferente a Benevisión, que te citan desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche. Y de repente te montas a las tres de la tarde con un cambur y un aguacate. Me gusta esto. Sí, más o menos así. A veces mis llamados eran a las seis y media de la mañana. Y en realidad no sabía a qué hora me presentaba, pero en el momento que te presentas, terminas, sales de ahí, de repente haces una entrevista, pero ya después tienes el día libre. Ok. Y te dan un instructivo importante sobre qué puedes y qué no puedes decir en las entrevistas. firmas un acuerdo de confidencialidad fuerte. Pero se puede hablar del cachito y de la malta. No puede hablar más de la estación, te lo puedo asegurar. Bueno, mira, vamos a estar claros que te vamos a volver a llamar. Sabes que dentro de unas cuatro semanas, tres semanas, te vamos a tener otra vez aquí porque vas a seguir allí y nosotros vamos a hacerte así. Y no vas a cantar ni un pedacito de Bésame Mucho, por lo menos. Así, acapella, un pedacito. Bueno, o algo. Vamos a llamar a una de las participantes de hoy y ella no va a cantar. Ajá. Lánzate. ¿Tú quieres que yo te cante? Sí, claro. Acapella. Bueno, dale, pues yo te canto. Voy. Bésame, Bésame mucho Como si fuera esta noche La última Bésame, Bésame mucho Que tengo miedo A perderte Perderte Después Mira, pero le tienes agarrado hasta el nivel al Zoom que sabes cuando por Zoom satura y te corta la voz. Increíble. Lo tuyo es maestría. Mafe, toda la suerte. Esperemos ganar. Estamos contigo. Mafe, ahorita producción habla contigo tres semanas. Estamos hablando contigo otra vez para ver cómo va aquello. No me le des entrevista a Chirly antes de dárnoslas a nosotros. Por favor, ni Chirly, ni, mira, anota ahí estos programas donde no puedes participar. No puedes participar. Chirly. Nosotros también tenemos nuestras cláusulas aquí. Chirly. Los Sisky. Nadie que te llame de la mega. Nada, de la mega nada. Olvídate. Estás aquí comprometida con nosotros. Radio Tuna. Bueno, quizás. De repente, se te permite. ¿Ok? Y uno que otro podcast. Y la que te llaman Bebé. Queremos hablar con Mafe, Bebé. No, ayer no. Esa no. Dios dice. No, no. Dios dice tampoco. Mira, muchísimas gracias a María Fernanda Miquilarena quien está en este momento reparticipando en The Voice 2024 arroba mafe m perdón mafe m music para que la sigan. Muchísimas gracias, Mafe. Gracias a ustedes. Suerte. Ay, mi diseño, bésame. Qué canción tan bella. Bésa esto. Bésa a Potra, la sana de cantar. Ah, bueno. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda. La superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda. La superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. 107.9 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda. La superestación. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos. 107.9 en Margarita. 107.9 en Margarita. 117.9 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 en Margarita. Gracias por ver el video. 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 Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. Onda, la superestación. Así somos. Y además sale mirando para abajo. Se puede definir un perfil, uno dice, bueno, aquí está pasando algo. Ahora, ¿y si no se vendieron esa entrada y la gente quiere entrar así a juro como en Karol G? Los dejen entrar. Sí, los dejen entrar. Ajá, para uno saber entonces. ¡Felicidades micro. Felicidades. 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 Es una introducción de un podcast que, bueno, que no es tarea fácil. Pero yo trabajé también con el Miss Venezuela, con los Mister. Y con ovejitas. Y una de mis condiciones era que no se supiera que yo trabajaba con los Mister. Pero te quedan conocimientos de trabajar con los Mister que de vez en cuando, una vez a la cuaresma, son útiles. Yo sabía que esa analogía del poliedro no había llegado de la nada. No, no había llegado de la nada. Mira, hacemos la pregunta de los podcasts porque ustedes sacan un podcast en un momento en que la podcastfera está sobrepoblada, ¿no? Es decir, hay una tendencia de que si tú no tienes un podcast en este momento, no eres nadie. Como en otro momento era casi que tener una cuenta de Facebook, ahora hay que tener un podcast. No importa si sabes de lo que vas a hablar. Y yo he tenido el privilegio de trabajar con Osvaldo en otros proyectos. Y Osvaldo es sumamente meticuloso antes de meterse en algo. Entonces, ¿cuál es la primera premisa que se plantearon al salir a un universo que ya está sobrepoblado? Es decir, ¿qué tengo yo que decir? ¿Cómo hacen para tener el impacto que ha tenido Chiste Interno? Que buena pregunta. Mira, yo creo, lo que acabas de decir es, ¿qué tengo yo que aportarle a la conversación y a la gente? ¿Qué he hecho yo en mi carrera o qué me gusta a mí o qué tema me llama la atención? ¿Qué domino y puedo levantar el teléfono y traer a personas que hablan del tema y aportar desde ahí? El clásico escribe sobre lo que sabes o lo que conoces. Y creo que eso fue, por lo menos en mi caso, la manera perfecta de decir, ok, comedia, perfecto. Yo conozco mucha gente, he trabajado muchos años contigo y con mucha gente. Y este es un lugar donde yo puedo partir y tener algunas conversaciones interesantes con ese mundo que siempre me ha fascinado y que yo soy parte de alguna manera u otra. Y ahora, yo creo que algo muy importante de un podcast o algo que se haga en redes sociales o en YouTube es la edición, cómo editar todo ese contenido, que tenga coherencia y que además, en el caso de ustedes, tenga humor, ¿no? ¿Cómo lo logran? Porque no todo el tiempo, me imagino que grabarán un par de horas, no sé cuánto tiempo graban, o ya le habrán agarrado el ritmo, lograr condensar todo eso, que tenga coherencia y que tenga, digamos, el objetivo, o logre el objetivo que es hacer reír. Claro, yo creo que va de la mano de lo que decía vos, de saber de qué vamos a hablar y venir preparados a la mesa. Creo que a la hora de montar un podcast, más te vale que quieras hablar de eso un montón, porque vas a estar sentado en esa mesa discutiendo ese tema por horas, ¿no? Y va de la mano también de cómo trabajamos todo el proceso. No somos Osvaldo y yo nada más. También está Pedro Graterol, que es la tercera pata de la mesa, que nos ayuda con la comunidad y todo el tema online. Y entre los tres, curamos el contenido también para lo que desglosamos a redes sociales, que es como poco a poco va llegando la gente, ¿no? Que son esos clipsitos de esos momentos claves de la conversación. Entonces, definitivamente un trabajo en equipo, pero mucha preparación también de antemano. Dijo tercera pata y pensé otra vez en la tanga de Micro TDAH. Fue una cosa inevitable. Perdón, perdón que quede sorprendida. Yo iba a decir es natural, pero no sé cómo llegaste allí. A ver, en el caso de las redes, ¿de qué red les llega más gente que obviamente no está en el universo de YouTube, que están en otros lados? En el caso venezolano, es interesante saber cuál es la red que más ha movido gente desde esa red a el YouTube, que es donde está, digamos, el lomito importante, porque está el audio y el video, aunque ustedes también están en Spotify y en las plataformas de audio. Sí, yo creo que Instagram ha sido como que la red que más ha tenido pegada y donde se ha construido la comunidad más grande como comunidad. Obviamente TikTok, hemos tenido unos videos que le han ido increíblemente bien, pero TikTok pareciera que va más por la experiencia del video como tal que la comunidad que estamos armando ahí necesariamente. Ya irá viniendo, pero sí, definitivamente ha sido Instagram ese lugar donde hemos podido ver mayor interacción. Y cuando se dan cuenta que el público es tan mixto, a lo mejor ustedes tenían en su cabeza que este programa va dirigido a este público y ahora se dan cuenta que los escucha un montón de gente que a lo mejor ustedes no tenían ni pensado llegarles, ¿no? Sí, eso es un tema, pero al final todo nos une, es una comunidad unida por la comedia. Ese es como que el concepto inicial y la esencia del podcast, pero no a todo el mundo le gusta el mismo tipo de comedia y puede haber un debate, yo siempre he hecho broma, que yo los llamo la policía de la comedia, de esa gente que define qué da risa y qué no da risa, ¿no? Pero al final es muy amplio. Justamente esta semana, por ejemplo, va a salir el episodio con Marco, que es otro territorio que no es el que yo, no es el Chiguire, no es Emilio, cosas que yo hacía antes, pero me encanta. Son los episodios que más me están gustando porque estamos ampliando un poquito y explicándole a los venezolanos y a la gente en general que la comedia en Venezuela y eventualmente en Latinoamérica, que es el plan, no es de una sola tendencia o no se puede como que enfrascar en un solo lugar. Hay muchísimo rango, sobre todo ahorita. Y en el caso de invitados que de repente tú tienes un plan de vuelo, bueno, vamos a ir por lo cronológico y este pana viene y habla de 32 ideas a la vez, ¿qué has aprendido a lo largo de las entrevistas que has hecho de qué se debe hacer en ese caso donde el plan de vuelo no funciona? ¿Estás hablando de la entrevista que te hice a ti, Brisa? Sí, estoy hablando de la entrevista a mí. Mira, ¿sabes qué? En verdad es una muy buena pregunta porque una de las cosas que más he aprendido posteando el podcast o moderándolo, yo nunca he estado de frente a cámaras, yo siempre he estado detrás de cámaras, así o dejar hablar a la gente, ¿sabes? Y dejarlos hablar y que se abran y no interrumpir y dejar que realmente existe ese espacio para que ellos se puedan expresar y es increíble el efecto que genera cuando uno simplemente se calla la boca y deja al otro expresar. Eso me dolió, me dolió. Eso lo hacemos Mariel y yo todo el tiempo, somos grandes exponentes de ese arte. Cuando él dijo policía del humor, pensé en el Sevin, ¿tú te acuerdas del Sevin que vino para acá visitarnos cuando empecemos este programa? Sí, el primer día, de repente lo saludó. Yo dije, bueno, pero no puede ser que llevamos tres días al aire y llegó un Sevin, ¿ya qué dijimos? Este tipo era fanático. Pidiéndonos fotos en el hall y nosotros que ya, claro, ¿cómo no? Y yo, bueno, yo viendo la línea sería la intervenida. Pero en ese caso de la policía del humor, Adrián y Osvaldo, ¿qué se han encontrado? Porque es particular ese mundo de Twitter particularmente, de gente que tiene muy claro lo que debe ser el humor venezolano y tienen como 20 años que no están en el país muchos de ellos. Nos hemos encontrado de todo, definitivamente. En los comentarios, bueno, no sé, el que quiera revisar ahí a su propia voluntad. Pero creo que en la mayoría hemos encontrado que la gente ha entendido que es una conversación que estamos discutiendo los distintos tipos de comedia y mostrándolos. Algunas veces son talentos nuevos que quizás ellos nos conocían. Y ya poco a poco se ha ido curando esa conversación de esa forma en la que la gente está un poco más abierta. Ha sido bien bonito ver cómo ha cambiado eso de lo que fue un poco al comienzo, que era un poco más de la policía de la comedia. Pero creo que con el curso del programa ya la gente al ver varios episodios entiende que no es el típico programa o el típico podcast. No quiero decir que sea nada muy especial, pero definitivamente le dimos un ángulo en el que, como decía Os, queremos que los invitados cuenten su historia y tengan un espacio para poder hablar libremente. Claro. Oye, les tengo la próxima invitada, hablando de humor, pasó ya de lo sexy a comediantes, que es Diosa Canales. No la pueden perder. O sea, de verdad, que esas ganas de Diosa, de lanzarse como candidata. Pero es que yo he visto el espacio donde se hace el podcast y yo no sé si Diosa entra allí. O sea, porque uno ve ese espacio y parece un apartamento de conejillo de indias para estas cosas. De los primeros metabriseños, que si nos va mal con él, igual la gente lo odia. A mí me invitaron entregrados y destruye el programa. Bueno, porque tú además te pones que no beber, pero en este caso... Además, tenía programas de radio. Es un container. Como carácter, yo llegando rascada. Es un container. Y la pantalla esa que tú ves donde tú ves que si la ciudad, la ventana, eso es una pantalla. Y yo tenía tanta envidia, porque mira, mira, mira ese espacio allí. Claro, tú apagas las luces y eso se ve increíble. Y hubo alguien con quien quiere tener una segunda parte. Yo voy al de Emilio y yo sentía que con Emilio Lobera faltaba una segunda... O sea, había que separar el humor en televisión, el humor en tarima, el humor musical, el humor con Laureano. ¿Da para hablar una hora y media completa? 100%. Lo hemos dicho desde el principio, este podcast no es de una sola vez. Obviamente, la primera vez es muy... Cuéntame toda tu historia. Pero estoy muy interesado en esas segundas partes y en esas segundas invitaciones, porque probablemente la conversación va a ser de otros temas más detallados, de actualidad, de cosas más divertidas, y no solo el tema biográfico. Y sí, obviamente ahorita estamos aprovechando el inicio del podcast para sacar la mayor cantidad de episodios posibles. La cantidad de comediantes y personas asociadas al mundo de la comedia es la más larga de lo que creen, lo cual es increíble para nosotros. No, y ahora perdóname, Osvaldo no sabe el rollo que se metió, porque ahorita empiezan los correos de... Yo no entiendo cómo has entrevistado a X antes de entrevistar a Y. Y esa ni da risa. Esa está por aquí lo que ya ellos empezaron, de esa gente que nos está dando sugerencias de booking, la cual aprecia también a veces... Sus productores are upsiders. Y a veces hemos descubierto unos comediantes, por ahí pronto vamos a tener a Laura Bolívar, una comediante venezolana que está radicada en Nueva York, y fue a través de un fan que me dijo, mira, tienes que ver, está haciendo un gran trabajo, la vi, la escribí, y viene la semana que viene. Y Laura es importante no solo como comediante, que es muy buena, sino además como productora. Es decir, es una comediante que además ha estado moviendo y llevando venezolanos a presentarse en Nueva York y manteniendo la presencia allá, y además como comediante buenísima. La voy a seguir. En las redes sociales igual, Laura Bolívar. Sí, Laura Bolívar. Sí, sí, sí. Y es de eso, hablo un poquito de mostrar amplitud, nuevos talentos, la diáspora, ya hay comediantes venezolanos que empezaron a hacer comedia ya viviendo fuera de Venezuela. En Chile hay como cuatro. De hecho, la tía de Laura es María Bolívar, y ahí viene todo. De ahí viene la beta humorística. Sí, sí, desde ese momento tengo que seguir los pasos de mi tía. Oye, qué bien. A ver, ¿y es semanal o hacen ustedes esto por temporada? O sea, graban unos capítulos para... ¿Cuál es el plan? Y replantean, porque yo entiendo el tema del podcast o de los programas de YouTube. Yo digo, es que tiene que ser por temporada, porque si no te achicharras. Sí, es un trabajo... Bueno... Dale, dale, dale. Perdón, sí. Sí, creo que lo que ve la gente no es necesariamente lo que está pasando tras cámaras. Nos hemos preparado mucho para ir grabando por tandas para no precisamente quemarnos, pero sí entendemos que para tener relevancia hoy en día en redes sociales tienes que estar constantemente publicando contenido y que sea relevante, ¿no? Valga la redundancia. Pero nos hemos organizado de esa forma. Entonces, el plan, como decía Osorita, es tener esta primera tanda de entrevistas con todos estos comediantes que no han tenido la oportunidad de venir la primera vez. Pero ya eso dejará campo para hacer episodios especiales, especiales de temas de comedia en particular, películas, series. Claro. Entonces, creo que de aquí hay mucha tela que cortar en el tema de comedia y por lo menos en ese sentido estamos muy entusiasmados. Bueno, nosotros no estamos patrocinados por Soros, entonces tenemos que hacer publicidad, a diferencia de Osvaldo, que según Twitter prácticamente Soros le pasa un cheque todos los meses a Osvaldo y yo no sé cómo él maneja eso porque ya a mí ya dejó de darme risa. Llega un momento que yo estoy a punto de contestarle. No lo he hecho porque uno ha aprendido. No tenemos a Soros, pero tenemos a Toro, Toro Parilli. Por ejemplo. Acércate al cambio que mereces con el doctor Gerardo Toro Parilli, cirujano plástico y reconstructivo para que logres el cuerpo de tus sueños con tecnologías de vanguardia. Así que dile adiós a esa barriguita que no sale con dietas o ejercicio. Dale ese retoque a tu nariz que tanto deseas. Aumenta o reduce el tamaño de tus senos con o sin implantes o hazte ya el recambio de implantes mamarios que tanto necesitas. Resupuesta, sí. Tu cirugía o tratamiento estético desde la comodidad de tu hogar, sin horarios ni fronteras, desde cualquier parte del mundo. Ingresa en su consulta online en drtoroparilli.com y su staff de profesionales estará disponible para ti arroba drtoroparilli acércate al cambio que tú mereces. Y hay que hablar de Laboratorios Balmorca que en este 2024 celebra su 65 aniversario brindándole salud y bienestar a toda Venezuela. Gracias a la excelencia de cada uno de sus productos y la fidelidad de los venezolanos. Se ha convertido en una de las principales empresas del sector farmacéutico del país. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Bueno, no dejen entonces de seguir a Osvaldo Graziani y Adrián Salas en arrobachisteinterno.ig en Instagram. Y sobre todo de pegarse su buen maratón en YouTube. A mí me encanta que veo mucha gente tomándose la foto, a mí, por ejemplo, en el mío, tomándose la foto viéndolo en la sala. El venezolano ve podcast, pero en la sala, 4K, pantalla grande. Con su todo de cotufa y su pantufla. Lo cual a Adrián le debe caer muy bien porque todo ese esfuerzo de iluminación, de delicadeza en el sonido, para que después la gente te diga, lo he estado viendo por TikTok, yo los voy pasando por TikTok y ahí los veo. Sí, Adrián lo hace muy feliz que la gente lo vea en la sala con todos los hierros. Sí, tipo cine, ¿no? Dolby. Sí. Oye, muchas gracias. Los voy a seguir, no los he escuchado, así que a partir de esta entrevista voy a empezar a ser una nueva fan. Mariela, por favor, estás invitada cuando vengas a Miami, ya sabes, yo cuadro aquí con Briseño porque me pasa tu contacto porque tú tienes que estar en esa silla para que nos eches la puerta. Ah, no, te tengo, mira, de eso te tengo. Sí, señor. Y bueno, después entonces estamos hablando de este nuevo programa de humor que tenemos. Sí, sí. Ajá, que no es de Voice, este nuevo reality del CNN. Es que Voice tienes tú, es tu programa. Ah, no, por favor. Estas inscripciones. No me hagan hablar. No, 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 no hablemos de eso. Mira, muchísimas gracias. Un beso. Tenemos que irnos. Este programa fue producido por Isabela Castillo en el control técnico. Jeremio Oviedo. En la coordinación de producción, Tadís Morales y María Gabriela Ordaz. En la jefatura de producción, Darkly Rodríguez. En la jefatura de producción, Michelle de Sousa. Nos pueden escribir en nuestras redes, arroba Circuito Onda, arroba Profesor Viceno y arroba La Celis en Twitter e Instagram. Si ustedes tampoco están para eso, pueden escribirnos al WhatsApp, 0424-293-1706. Y también nos pueden escuchar a través de nuestra página, mundur.com o nuestro canal de YouTube, Mundo R en vivo. Los créditos han sido en... Eso, las hunde. No, mentira. Estamos también en Ya No Estoy Pa' Eso en Spotify y este programa fue presentado por... KFC, siempre original. Luxury Armor, los más altos estándares de calidad para el vindaje de tu vehículo. Síguelos en... Arroba Luxury Armor en Instagram. Y va con Inter, pero aquí voy. Inter, estamos constantemente innovando y mejorando. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Hace va el día, se va la noche de Laboratorios Balmorca desde 1959. Ciencias con Conciencia y arroba Dr. Toro Parilli. Acércate el cambio que tú mereces. ¡Hasta el lunes! ¡Vacaciones! ¡Chao, chao! Disfrutas Onda. La Superestación.